El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos muy buenas, les saluda Carlos Alfaro León, bienvenidos a este su canal de YouTube que es patrocinado por Lucalsa, la empresa líder en la distribución de lubricantes Dello, Ursa, Havelin y Supreme, recuerden si va a soldar, hágalo con Lincoln Electric, la soldadura de todos los nicaragüenses y que es distribuido por Kazamagregor para todo el país y hay que estudiar los mejores cursos de inglés en la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana, UAM, hoy les voy a presentar en este su canal de YouTube, una entrevista con uno de los bateadores más finos que en mi vida he visto, de hecho lo considero el mejor bateador derecho que los ojos han visto, se trata de Henry Roa, qué clase peloterazo era Henry Roa, un bateador de esos como pocas veces han existido en la historia de nuestro béisbol, no lo haremos esperar, veamos a Henry Roa quien nos comenta de los inicios de su carrera, su gran trayectoria dentro de la pelota de primera división y también con selección nacional, como quiere ser recordado y a qué pelotero, él se quitaría el sombrero y le rendiría todo una reverencia por su gran calidad, sobre todo ello nos habla Henry Roa aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Gracias siempre primero por la oportunidad que me brindas Carlos y eso es como que uno tenga el corazón satisfacción de que te estén reconociendo lo que en realidad vos trabajaste en todo lo que jugaste béisbol, pues yo lo que siempre recuerdo que de niño me inicié en las ligas infantiles de barrio incluso hasta en bola de calcetín, pues yo siempre menciono a la gente que estuvo conmigo como el caso de don Adrián López, Ronald Loaiziga, Manuel Álvarez y ya en la última Jesús Quintana pues que fue el que me llevó al equipo de León, a él tengo que agradecerle mucho más pues porque él fue el que me recomendó pues y llegué al equipo de León y a partir de ahí pues comenzó todo para Henry Roa. Como niño, ¿cómo llegaste a ponerte una manopla, un uniforme de béisbol? Es increíble, te asustaría cuando en el barrio nosotros estamos y no tener los utensilios necesarios, incluso hasta una vez yo me puse a cachar cuando tenía nueve años y sin máscara, eso era duro decir pues que tal vez tu gente del barrio no lo tenía pero el inicio mío así pues en el béisbol fue desde pequeña edad, me gustaba ir a los campos pues había, me divertía ir viendo jugar a la gente mayor, en este caso mayorada, mucho tiempo vi jugar softball a mi papá pues y mis tíos pues también vienen de familias béisboleras y ahí a lo mejor se da pues que uno tenga algo que haya ofrecido para jugar béisbol. ¿Jader jugó primero béisbol que vos? En el equipo de primera división, Jader entró primero el León, pero casi igual nos iniciamos en la pequeña liga pues me acuerdo que como dice más bien Jader me andaba agarrado de la mano, él es el que me inculcaba a jugar béisbol pero también pues no podíamos apartar las clases, siempre íbamos a la escuela pero sí pues uno cuando inicia más en las pequeñas ligas pues uno va pensando que quien no vea jugadores que vos también le das fama en decir como él quiero ser y así pues uno se va arreglando la mente para volverse mejor pelotero. ¿Cómo veías vos Jader a tu hermano mayor dentro del juego? Bueno mi hermano como te digo inició en el equipo de León creo que fue en el 87, 88, no sé, algo así pues no recuerdo pero sí lo iba a ver jugar, él pues no era un jugador regular pues siempre había juegos así que lo metían a jugar y además de eso pues que era un buen utilité, se desempeñaba en todas las posiciones, era un tremendo jugador pues pero a lo mejor tal vez no tuvo la oportunidad que yo tuve y por eso pues quizás los números míos son mejores. ¿Qué fue tu ídolo en el béisbol? Bueno la verdad me gustaba mucho antes escuchar hablar de grandes personajes como Valeriano Mairena, el que le decían en el chombo en este league que eran grandes terceras bases pero aunque muchos no creen pues yo admiraba mucho a Nazario Cortés el difunto porque era una tercera base que se bajaba y era bravo y tal vez en mi mente uno dirán Nazario Cortés pero si vos no lo viste jugar pero después uno va escuchando y decir bueno yo como él quiero ser pero sí pues admiraba mucho a Nazario Cortés y además de eso pues fui mi entrenador y él trabajó muy duro conmigo porque me decía si querés lograr el éxito en el béisbol tenés que trabajar, no te rindás, igual pues tengo que mencionar a César Jalquín también que me ayudó mucho. Si te tocara elegir o mencionar a un pelotero que vos te quitarías la gorra, el sombrero y le rindirías tributo, ¿quién sería? Bueno pues para mí yo pienso de que Nemesio Porra es el tipo que uno debe quitarse la gorra porque no sé cuántos campeonatos de bateo ganó, de igual forma pues lo hizo con más de 400 puntos y era un tipo bien excelente en la zona de trail. Aquí hay muchos peloteros que yo te puedo mencionar pero para mí pues en el béisbol nacional Nemesio Porra. ¿Cómo te describirías como bateador? Bueno la verdad es que uno como bateador en mi particular puedo decir que muy bueno, quizás no me quiero halagar yo solo sino que simplemente decir de que era disciplinado en mi zona de trail pues siempre escuchaba también en la televisión por eso hablo mucho de Tony Wink que jugó grande liga, él decía que para la zona de trail había tres puntos y tenías que salir en base de esos tres puntos, quizás eso me ayudó mucho porque si vos salías en esos puntos que eran digamos izquierda, derecha y al centro no podías tirarle un picheo alto mucho menos enterrado porque vos salías con esa disciplina, pero esas son cosas que uno pues aprende, igual pues tenés que conocer cómo lanza cada tipo, cuál es su mejor picheo y en base a eso vas a ir a batear. En tu carrera llena de éxito, ¿cuál considerabas que el momento como hombre, el que más te llena de emoción que fuiste a vos, el gran protagonista? Bueno, mi primer año fui el más valioso en la semifinal y final, que le ganamos a los tantos aquellos famosos cuatro juegos que después de aquellos nos habían ganado tres, para mí eso fue el primer éxito que tuve y el mejor porque estaba iniciando, era un muchacho joven rookie completamente, pero sí tenía mi mente siempre en base a lo que tenía que jugar en el terreno de juego y decir pues, porque aunque sea novato yo no lo puedo hacer, claro pues que no fue fácil, pero sí recuerdo que ese es uno de mis puntos más fuertes que yo tengo, es decir, lo mejor que hice en el béisbol. En la selección nacional pues, de que, este, el manager de Granada, don Ebertos Portojonco me dio la oportunidad en España, me acuerdo, bueno muchachito, te voy a dar el chance, pues esta es tu oportunidad, tienes que aprovecharla y me acuerdo que batí 412, pues en la selección ese fue un arranque magnífico y por eso pues, ya después, vos sabes, tuve otros torneos buenos, pero yo me atribuyo a esos dos los mejores para mí. Una generación previa a la tuya, estaba León con Medina y Panal, ¿cómo veías a esos peloteros y cómo te llevaste con ellos? Pues, este, yo me llevé muy bien con ellos, pues porque, vos sabes, uno es novato y cuando ellos son, como hablamos la palabra, son unos caballos, es difícil verlos a ellos como que si fueras vos. Vos sabes, yo tenía un nivel más alto, yo era rookie, pero sí nos llevamos bien, pues nunca tuve problemas con ellos y traté de hacer mi trabajo nada más, como siempre uno hace. ¿Te considera el mejor tercera base en la historia de León? No, no, porque ahí hablamos de Panal Delgado, pues que fue una gran tercera base también, hay que darle grandes méritos a él, pero vos sabes que esto es béisbol, ustedes también tienen sus palabras que hablar de decir quién fue mejor, pero eso, yo lo digo, no es importante para mí, sí puedo decir que fue una de las grandes terceras bases, porque bueno, mis números ahí están, gran trabajo que hice, pero eso de que quién es el mejor no es importante para mí. Para mí vos sos el mejor bateador derecho que yo he visto, Henry, te pregunto esto, ¿cuál fue para vos el pitcher más incómodo que enfrentaste? Pues yo voy a seguir diciendo que para mí no había lanzadores incómodos, te digo esto ¿por qué? Porque vos no podías llegar al campo y decir, este me domina mucho, porque eso ya sembrarte negativamente, simplemente llegaba al campo y yo mismo decía, hoy voy a dar dos posibles tres hits, no importa quién esté al frente, sí había muchos pitchers difíciles, pero vos también, si llegas con tu mente positiva, los convertís en fáciles. En síntesis, Henry, en medio de gran éxito que tuviste en tu carrera, nunca perdiste la cabeza, nunca se te movía el piso en el aspecto de la publicidad, del dinero, la fama. Bueno, vos sabés también, está claro que fui un personaje que sabía respetar al público, hay veces ni el público te trataba muy bien por muchas cosas buenas que vos hicieras y entendía pues que al fanático le gusta ver ganar, no le gusta perder, no le gusta verte hacer errores, no le gusta verte fallar, pero eso es parte del juego, pero sí pienso yo que ante el público, la gente, el fanático, ustedes como periodistas pues tuve buenas relaciones con todos y me siento contento pues que me respetan un poco, pienso yo, pues no sé qué pensarán ellos, pero sí me llevo eso en mi corazón de que no sé si ellos aprendieron o yo aprendí a que cada quien se respetara. Hablame vos como uno de los más grandes bateadores, la diferencia más marcada que sentiste con bate de aluminio y bate de madera. Lo único diferente es que el bate de aluminio hacía caminar más la bola, pero yo voy a ir diciendo esta anécdota que el que es bateador batea con palo de escoba, no importa si es de aluminio, si es de madera, si es de hule, si es bambú, lo que sea, lo único que es simplemente tener que ser un bateador disciplinado en la caja de bateo y hacer tu trabajo. Sí hay gran diferencia porque el aluminio hacía llevar más larga la pelota, pero más bien, yo te digo sinceramente, yo salí ganando porque a lo mejor había en batazo que me lo agarraban pegado a la barda y con la madera eran líneas, entonces yo salía ganando. Incluso pues, acuérdense de que el primer champion bate al bate de madera fui yo creo y batí 370 y entonces pues ahí verán si bateaba con bate aluminio de madera, pienso que para mí era lo mismo. Henry, vos ya no tuviste la oportunidad de jugar en este estadio, actualmente se está construyendo un estadio en León, háblame de esa sensación de no haber tenido el chance de saltar el terreno de juego de este escenario deportivo. Es lo único porque no tuve la dicha de jugar un estadio como este, en Nicaragua, pero si yo jugué en un estadio de grandes ligas, en el estadio viejo de Baltimore, en el de Cleveland y no sé en cuatro otros estadios más. Y además pues acuérdense que hay que, yo le agradezco mucho a don Carlos García que siempre fuimos a jugar con los mejores drafts de Estados Unidos y ahí vas a jugar a campos que eran muchísimo mejores de los de Nicaragua, pero sí a como decir pues no me di el gusto de jugar un estadio como este aquí. Henry, a nivel internacional, ¿qué pitchers recordás que enfrentaste y lo recordás que qué bárbaro, cómo fue ese enfrentamiento? Bueno, ya por último te voy a decir, veteranos, que fuimos a Durhan a jugar y me encontré ahí a Ian Kennedy y a Mark Scherzer, no había visto un lanzador que tirara 100 millas, te soy sincero, hasta ese día vi un lanzador que tiraba 100 millas. Dime dos batazos buenos, pero yo no voy a decir que le hice una conexión adelante, simplemente me ganó la bola, pero salían las líneas buenas, pero no al momento indicado, pero esos fueron dos tipos que yo enfrenté que por favor tiraban muy duro. Noel Areja, ¿qué papel jugó en tu carrera? Bueno, nosotros lo decíamos en mi particular, como mi segundo padre, llegué bien niño, como te dije, 18 años, jugaba al equipo de León y Noel Areja era el manager, que en paz descanse, pues y para mí un tipo de que no te gritaba, no te trataba mal, sabía relacionarse con todos nosotros y aquí habrán muchos managers, pero pienso que él es uno de los mejores que ha habido aquí en Nicaragua. Tu papá y tu mamá, ¿cómo disfrutaron la fama de su hijo en el baseball? Bueno, mi papá siempre me fue a ver jugar, pues con mi mamá, incluso pues siempre la recuerdo, se me salen mis lágrimas, porque para mí era mi fanática número uno, ella mantenía todos los recortes de periódico, todas las entrevistas, pero al estadio increíblemente nunca fue, porque mi papá le decía, bueno, si vas a ir, ahí tienes que estar oído sordo y la vista ciega, porque la gente es muy malcriada, le dice barbaridades a los jugadores y no vaya a ser y discutar, pero si ellos gozaron mucho, pues porque fueron años de muchos éxitos en el baseball, pues y a lo mejor ellos en paz descanse, que están en el cielo, pues disfrutaron de muchas alegrías que yo les di al país. Henry, vos fuiste un pelotero de grande éxito, pero más allá o fuera del diamante, ¿cómo fue Henry Rowe en la escuela? Un, ¿cómo puedo decir? Un estudiante regular, porque mis notas no eran tan altas, pues. Mi promedio 78, 80, pues no decir, pero sí se quedaba asustada la gente en matemática y en contabilidad, pues porque sacaba buenas notas. Al final, pues saqué la contabilidad, trabajé en Navas como auxiliar del contador y ahí, pues ya no pude, ya no tuve chance de ir a la universidad porque fue el momento en que comencé a jugar béisbol, pero eso es parte, pues, de la vida de uno y muy agradecido con Dios, pues, por haberme dado este don. Le hablas a los chavalos, ¿cuál es el mejor consejo que le, o cuál consejo le daría a estos jóvenes peloteros que buscan cómo abrirse pasos en esto del rincón? Bueno, un consejo sano, lo primero es que tienen que ser disciplinados en la zona de traigo. Igualmente, como dije anteriormente, tienen que prepararse para el mejor picheo de ese lanzador. Tener también en mente que si vas a batear un primer picheo, tenés que prepararte para ellos, sea recto, sea curva, sea cambio, lo que vos te vayas a preparar, pero ellos tienen que estar conscientes de que si te preparas para un picheo, es a ese que vas a ir a buscar, ahí es donde viene la disciplina del bateador. ¿Cuál es el picheo más difícil de batear para género de no? Para mí la recta que vaya a 100 millas. Muchos hablan de los rompientes, pero para mí los rompientes eran picheos de ajuste. Yo pienso en mi mente que fui buen bateador de rompientes porque mi bateo era quedarme atrás, salir y atacar la bola con las manos rápidas, pero para mí, bater una recta de más de 95 millas no es fácil. Ya nos dijiste que para vos no había pitcher difícil, complicado o incómodo. Sin embargo, en tu ranking, de los picheos que enfrentaste en los 90, ¿quiénes serían los tres principales? Bueno, yo te voy a decir que me encontré a Jairo Pineda, que tiraba un zinc que era, pienso yo, a más de 95 millas. No era tan fácil batearle, pero como te digo, la mente tenés que tenerla preparada para quien esté al frente, no importa quién sea. Tenían a a Joaquín Avendaño con gran curva, el mismo José Luis Quiroz, Cairo Murillo, eran tipos que se bajaban con vos. Y en zurdos, pues, no me enfrenté a Orlando Cuega. Cuando lo enfrenté ya estaba más flojo él, igual que Epifanio. Pero si era... A Drue sí me enfrenté. Ya no tenía la velocidad que según ellos tenían, pues no se me hacía muy difícil batearle. Era un pitcher incómodo, igual como Martín Polanco en su momento, tiraba piedra. Y... Pero sigo diciendo que en tu mente tiene que estar que no hay nadie enfrente de vos que sea mejor que vos. Para terminar, ¿cómo quieres ser recordado, Henry Roan? Como uno de los mejores terceras bases del país. Así me lo dijiste vos. Pero eso, como digo, queda siempre en recuerdo. Pero le agradezco a la fanaticada, le agradezco a ustedes, a mis padres, a mi familia, pues, por haberme apoyado. Pero primordialmente al don que me dio a Dios para jugar béisbol y ser uno de los mejores de Nicaragua. Bien, amigos, ahí teníamos a Henry Roan, una de las más grandes leyendas en la historia del béisbol nicaragüense. Ya veíamos cómo él admiró enormemente a Nemesio Porra, su ídolo en el béisbol fue Nazario Cortés, y nos comentó acerca de cómo llegó a la pelota de primera división. Recuerden todos darle clic a suscribirse, clic a la campanita, para que cuando subamos un nuevo video, usted sea el gran conocedor de la mejor información deportiva nacional e internacional. Les ha informado a todos ustedes, Carlos Alfaro León, hasta nuestra próxima entrega. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!